Música Abril, Abril, ¿qué piensas de tu entrevista en la revista más importante del país? Pues la verdad es que una entrevista más, no sé cómo les di la exclusiva, porque tengo muchas, muchas entrevistas todos los días. Siguiente pregunta. Abril, ¿por qué ya no subes tanto contenido como antes? Porque me canso, canso. Me canso. No me acerco. Me estás funcionando. No me acerco. Es una entrevista que tuve para la revista Vive de Betterware. Todas las distribuidoras y seguramente algunas asociadas sabrán cuál es esta revista. Y si ustedes no saben, es una revista exclusiva de Betterware que sale mensualmente. Bueno, ahora que los catálogos son mensuales. Pero salen cada vez que se hace un cambio de catálogo. Ahí podemos encontrar artículos de todo tipo, también comunicados y mensajes de nuestros directivos. Y bueno, hay mucha información importante que seguramente algunos de ustedes también pues han visto o han leído. Sin más, vamos a empezar con el video y a platicarles un poquito acerca de esta experiencia que tuve. Quiero aclarar que esta entrevista se hizo hace un mes aproximadamente. Yo no les había platicado porque la verdad es que quería que fuera sorpresa. Y también porque pues uno nunca sabe, ¿no? No hay que contar los planes antes de que se hagan realidad. Y en esta ocasión pues quería esperar a que saliera el artículo para poder contarles un poquito acerca de esto. Bueno, pues para comenzar, un día recibí un mensajito por inbox a la página de Mundo Betterware de una persona llamada Patricia Flores. Que me estaba diciendo que estaba muy interesada en hacerme una entrevista para la revista de Betterware. La verdad es que en la primera instancia pues yo no lo creí porque soy un poquito escéptica. Entonces le pedí un poquito más información acerca de la entrevista, de quién era. Ella muy amablemente en todo este proceso pues estuvo dándome toda la información necesaria. Y fue un 27 de agosto que recibí este mensaje. Apenas lo vi, fue que le contesté. Ella me mandó una foto acerca de su gafet para comprobarme su identidad. Y también el que pues trabajaba en la redacción de la revista Vive para Betterware. Una vez que ya había aclarado estas dudas, pues yo obviamente me sentí muy emocionada, muy feliz. Sentía que era un momento que nunca me imaginé que pasara. De hecho, apenas se publicó la revista yo me sentí muy feliz. No sé si a ustedes les parece un gran logro. La verdad es que a mí sí. Entonces desde el momento en que supe que era real, me emocioné muchísimo. Todavía sigo emocionada y creo que es algo de lo que siempre voy a estar muy feliz. Así como este canal que gracias a ustedes ha ido creciendo. Disculpen si ven que se me quiebra la voz o si me atoro un poquito. Pero quiero hacer este video lo más sincero y real posible. Entonces, una vez que ya tenía claro que era real, le dije que sí. Que cómo podía pues yo apoyar para que saliera de la mejor manera esta entrevista. Cabe aclarar que siempre se dejó claro de que era pues una entrevista para la revista. Es decir, no iban a ellos a hacer una publicación acerca de esto o un video acerca de esto. Y bueno, pactamos la fecha, pusimos el horario y ya solo era esperar la fecha en donde se iba a hacer esta entrevista vía Zoom. Resulta que llegó la fecha. Yo estaba muy nerviosa. Ustedes saben que yo de repente me pongo muy nerviosa pues en los en vivos. Ustedes ya han visto un en vivo mío. Entonces estaba casi igual. Si no es que un poquito más porque pues no sé. No sabía cómo iba a ser. No sabía qué preguntas iban a haber. Y pues ese momento pues ya llegó. También les voy a estar dejando algunos fragmentos de esta entrevista. Yo le pregunté si podría grabar algunas partes de la entrevista para poder compartirlo con ustedes. Me dijeron que sí. Fue una entrevista de una hora. El artículo pues lo pueden checar en la revista Vive. Y bueno, básicamente la entrevista trató acerca de, por así decirlo, el éxito que ha tenido el canal. Todas las herramientas que yo he usado para poder compartirlo con ustedes. Por si alguno de ustedes quiere iniciar pues algún canal de YouTube o alguna red social y empezar a promocionarse por ahí. Creo que este artículo le puede servir a cualquiera de ustedes. De hecho les voy a estar dejando el link de la revista en la cajita de descripción por si lo quieren leer. Y ustedes aún no, pues no venden Betterware y solamente pues me ven para consumir. Y en mi experiencia la verdad es que a pesar de que estuve muy nerviosa durante todo, toda la entrevista. Porque pues cabe aclarar que no estoy acostumbrada a hacer entrevistas. Todo lo que vieron en el esquece no es real. Nunca, nunca en la vida había pues pasado por algo así. A pesar de que estaba muy nerviosa, la entrevistadora Patricia fue muy amable conmigo. De hecho le mando un saludo, espero que vea este video. Fue muy amable, me sentí muy a gusto, muy en confianza. Creo que al final de cuentas captó todo lo que quería decir porque de repente divagaba mucho. Creo que fue una muy buena primera entrevista. Estoy muy agradecida. Y sin más, les voy a dejar algunos fragmentos o pedazos importantes de esta entrevista para que ustedes puedan verlo. Espero que les guste. Espero que me entiendan por lo nerviosa que estaba. Después de esto les daré mis conclusiones y un mensajito muy importante que quisiera que escucharan. ¿Cómo estás, Abril? Muy bien, gracias. No me creía, te dijiste, ¿quién es esta persona que me anda aquí estoqueando? Sí. Me presento contigo, yo soy Patti Flores, yo trabajo en el área de comunicación de aquí de Beterweb. Estoy aquí en el campus, para que veas que sí. Sí es cierto, sí trabajo aquí. Le creo, le creo. Entonces, te platico cuál es la intención. Creo que por ahí tú ya conoces la revista Vive. Platicabas entonces de que empezaste hace un año ya más fuerte y que ha cambiado muchas cosas en tu vida. Exactamente. Es lo que principalmente ha cambiado. Siento que de cierta manera estoy logrando como que inspirar o motivar a gente. Lo empecé a ver desde mi círculo cercano, familiar, que cuando yo empecé a ver la distribución como algo real, como algo más serio, pues ellos también empezaron a buscar otros métodos de ingreso, ¿no? Como que se empezaron a plantear el no solo tener un ingreso que es su trabajo fijo, sino tener un ingreso extra. Porque de hecho yo tomé la distribución en serio, pero aún mantenía un trabajo. ¿En qué trabajar vas a ver? ¿Qué estudias? Creo que es lo que tú haces o hacías, no sé, platicamos. Terminé la carrera de ingeniería civil, de ahí en fuera empecé a hacer trabajos con respecto a la ingeniería civil, construcción, entonces ya cuando... ¿Y saliste por entrar a la distribución o fue...? No, de hecho los llevaba a las dos cosas al mismo. Exactamente. Yo soy una persona, bueno, más bien me considero una persona que trabaja mucho, que yo siempre... Se nota, se nota. Cuando estaba estudiando también trabajaba de otras cositas para tener mi propio dinero. Entonces los llevé los dos pues a la par hasta que esto pues ya se creció exponencialmente. Se nota el grande. Exactamente, y ya no pude... ¿De verdad? No. Ya no pude, bueno, más que nada ya no... ya decidí tomar pues las riendas de lo que es Better World, ¿no? Todavía no llego a círculo de presidente, pero por también otras cuestiones de no querer soltar mi carrera y ver otras cuestiones, ¿no? Entonces aún sigo llevando las cosas a la par, de cierta manera. Sí, ya serán metas personales que tú te irás proponiendo, ¿no? Exactamente. Ok. Oye, Abril, pues bueno, pues me da muchísimo gusto escucharte, verte, ¿no? Este, de día remota. Y pues bueno, este, me quiero centrar más en un tema que me interesa muchísimo. Ok. La pregunta del millón, veo que tu canal de YouTube es súper exitoso, honesto, que yo estaba buscando por hashtag, dije, voy a... Yo quiero entrevistar a un caso de éxito Better World. Ok. Yo pongo hashtag Better World y la primera que te encuentro es a ti. Ok. Ya tienes más de 60 mil suscriptores. ¿Cómo empezaste en YouTube? ¿Cómo era hacer tus primeros videos? ¿Empezaste en YouTube o cómo fue? ¿Fueron tus primeros videos que hacías, no? Porque a veces es un reto, ¿no? Ponerte delante de una cámara. Claro. Sí, al principio de hecho no era fácil. La idea era centrarnos en los productos y de hecho se ve la diferencia del primer video a lo que es ahorita. Porque pues sí, ya la confianza es completamente diferente. Y en los primeros videos ni siquiera se mostraba mi cara. Entonces nada más mostraba mis manos. Pero conforme fue avanzando el canal, conforme fui agarrando confianza con los suscriptores, pues ya el formato cambió. Ya empecé a salir un poco más. Me di un poco más a conocer. Y ya es lo que es ahora. Ya aquí esto me lleva a la siguiente pregunta, Bill. Ok. ¿Cuál crees tú que fue la clave que detonó tu éxito en YouTube? ¿Cuándo notaste ese cambio que dijiste? Aquí la cosa ya está cambiando. No solamente va para la gente que le estoy vendiendo. Esto ya está creciendo. ¿Cuándo notaste el cambio? ¿Hiciste algo diferente? ¿Qué pasó? En realidad, yo creo que fue después de llegar a los mil suscriptores cuando se hizo como que real, como que se hizo que ya se podría hacer más grande. Cuando es menos de mil, todos son importantes. Todos los suscriptores son importantes. Yo me sentía inspirada desde las 50 vistas que ya tenía. O sea, y eso fue lo que me motivó a ser constante. Por esos 50 suscriptores, seguir subiendo contenido hasta que ya llegó a los mil. Y pues obviamente eso, o sea, ya ver tres ceros ahí es lo que impresiona. Lo que dices, ¿cómo es posible que puedo llegar a mil personas? Y yo te lo preguntaste cuando eran mil nada más. Exactamente. O sea, sigue pareciéndome las cifras pues impresionantes porque nunca he creído que, bueno, más bien nunca creí que iba a llegar a esto. Pero pues cada vez que aumenta, más siento que debo de esforzarme, más motivada me siento, por así decirlo. Entonces creo que el punto donde dije esto va a crecer fue cuando llegué a los mil. Yo creo que la constancia es una de las cosas claves. El no rendirse, el seguir adelante y sobre todo hacerlo porque uno quiere hacerlo, porque le gusta hacerlo. Porque siento que si no lo haces con gusto, al final de cuentas se va a notar en frente de la cámara. Y también pues me gustaría aprovechar a decir que en realidad no soy solo yo mundo Betterwear, ¿no? Entonces tengo a una persona que me ayuda en el proceso de pensar las ideas, de tomar las mejores imágenes de los productos o del proceso que llevemos a cabo en los videos. Entonces creo que también eso es clave. El ser muy creativo, el, no sé, platicarle una idea a tu familia, decir, ¿les parece interesante? Si te dicen que sí, pues más que nada escuchar. De hecho, escuchar a los seguidores ha sido también otra de las cosas clave en el mundo. Entonces, ¿qué te dicen los seguidores? Por ejemplo, algún, algún, este, sí, algún ejemplo que nos puedas dar. Por ejemplo, en los videos que se han hecho más virales, pues ahí te das cuenta de los comentarios, de si les pareció bien, si no les pareció bien. Entonces, si ese es el contenido que quieren ver, pues también ponerle más empeño a hacer esos contenidos. O si, por ejemplo, quieren ver un producto en específico y te están insistiendo muchas personas, pues obviamente también les haces caso, ¿no? O sea, escuchar lo que tus seguidores quieren ver también es de mucha ayuda. ¿Alguna otra herramienta más como en tecnología, por ejemplo, que les puedas recomendar? Sí, la, bueno, la luz siempre es importante. La luz y el audio es lo más importante. El que no te escuchen bien puede hacer que digan, no, mejor busco un video que sí se escuche mejor. Entonces, ese tipo de aspectos también se tienen que cuidar y creo que son, son importantes. La, la luz, más que la cámara, la luz o la iluminación que se pueda ver bien, es como que una pieza clave y también el que se escuche bien es otra de las cosas. Pues, que harían mejor, exactamente, que harían mejor el video. Y viendo que tienes tantos seguidores, tanto en YouTube como en tus otras redes sociales, ¿cómo crees tú que lograste hacer esa conexión con tu hijo, con tu comunidad que te sigue a diario en las redes? Yo creo que, yo creo que la sinceridad acerca de mi opinión fue lo que, lo que hizo clave, ¿no? Porque es claro que todos tenemos diferentes opiniones de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tú te muestras un poquito más real, vas a encontrar a esas personas que piensan como tú o que tienen mismos gustos que tú, entonces ahí es cuando haces la conexión real. Entonces, siento que esa fue la clave que hizo que conmigo y los seguidores hubiera una conexión más real. ¿Fue un reto para ti aprender todo esto? ¿Hubo algún momento de quiebre? Sí, de hecho, el principio es muy difícil, como todo, como todo emprendimiento, por así decirlo. También en la distribución siento que fue difícil, pero hasta que no das un poquito más de ti, no sabes hasta dónde puedes llegar. Entonces, el comienzo en lo que sea, independientemente de YouTube, de distribuciones o de asociadas, siempre el comienzo es muy difícil y siempre van a estar esas preguntas de ¿realmente vale la pena? ¿realmente debería de dedicarle tiempo a esto? ¿o debería de poner mi tiempo en otra cosa, no? Y ahí va la parte en hacerlo con ganas y hacerlo porque quieres. Porque si no, en cualquier momento estos pensamientos te van a consumir y van a hacer que esa idea la desechas. Pero si las mantienes, si esas ganas las mantienes y sigues trabajando y esforzando porque esa meta que te pusiste se cumpla, entonces tarde o temprano vas a llegar y si no llegas vas a terminar aprendiendo algo de eso. Entonces, por eso siento que todo esto me ha dejado un aprendizaje diferente, más que los suscriptores que también han sido algo increíble. son muy lindos, es muy lindo recibir mensajes de ellos, de tener su apoyo es muy lindo, pero también me ha hecho crecer personalmente todo este proyecto, ¿no? Sí, ahorita que hablas, que te escucho hablar con tanto cariño de tus suscriptores, pues ¿qué se siente? Ahora sí, ¿qué se siente tener tantas personas, tantos seguidores? Se siente muy bien, sería mentira decir que no, creo que todo el éxito es gracias al apoyo de ellos y por eso es importante escuchar lo que ellos tienen para decir, también apoyarlos de cierta manera con sus dudas, no solamente es escuchar y darles lo que quieren escuchar, sino que también tener esta parte humana donde puedas aconsejarles, donde puedas darles algo más que solamente contenido. Creo que también eso es importante, se siente muy bien y bueno, todo esto se refleja cuando te llegan los mensajes de apoyo, cuando pasas, no sé, por una situación difícil y ellos tratan de apoyarte y cuando te felicitan también, cuando te dicen, me gusta mucho tu video, veo mucho tus videos, gracias a tus videos decidí a comprarme esto o a iniciar mi distribución o ser asociada, todos esos mensajes en realidad tienen un espacio especial. Valor, ¿no? Claro, al vegan valor, ¿no? Es cuando dices, pues, sí, valió la pena. Exactamente, sí. Ok, ay, qué gusto me da, me da escucharte decir eso. Y tú me dices que Mundo Retail Web son más personas, ¿con quién estás? Bueno, en realidad solo somos dos personas, yo soy como que la parte, la que pues expone el producto, que se pone en frente a la cara, exactamente, exactamente, y en la parte de atrás, pues está, está Jessy, que a ella la conocí en la carrera, entonces ella es la parte creativa de todo esto, ella tiene más gusto para, para hacer las tomas de los productos, de que yo salga bien, porque yo en realidad nunca he sabido tomarme foto ni nada de eso, entonces ella tiene ese toque que yo le podría decir así como de arquitecta, porque yo soy un poquito más práctica. La arquitecta, la arquitecta visual. Exactamente, entonces ella estructura todo el video, toda la información que recibe de mí, pues ella lo, lo concreta y lo lleva a hacer el final del video, que es todo lo que ustedes ven, que de hecho, pues, ella es una parte muy importante por, por lo mismo, porque en realidad la que termina haciendo el video final que logran ver es la mente de ella, ¿no? O sea, yo, 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 yo aporto mucho, pero, pues, el video en sí también tiene que haber un reconocimiento para ella, ¿no? Y ahorita que me platicaste que un año llevas nada más, digo, bueno, abril y Jetson ya crecieron muchísimo, ¿no? Sí, o sea, era algo que no esperábamos. No sé, yo creo que empezamos que como en pandemia. Sí, de hecho, pues, eso fue uno de los, de los impulsos grandes de empezar. Para que haya sido un año, pues, me llama mucho la atención, ¿no? Que creciste, creciste muchísimo, crecieron mucho, Mundo Better World, porque son un conjunto. Exactamente. Bueno, como pudieron ver, siento yo que la clave del éxito siempre ha sido ustedes, el poder conectar con ustedes, el poder transmitirle a ustedes lo que quieren ver, resolverle sus dudas. La verdad es que estoy muy agradecida con ustedes. Ya se los he dicho por redes sociales, en Instagram. Por si no me siguen en Instagram, pues, vayan a seguirme ahí. Normalmente tengo una comunicación un poquito más directa con cada uno de ustedes. También aquí, en algunos videos, les he agradecido todo el apoyo que he recibido, sobre todo en el video del primer año que tuvimos aquí en YouTube. Estoy muy feliz. Este es un gran paso, es un gran paso para nosotros, porque sin ustedes este canal no sería posible. Sin su apoyo, todo esto seguiría siendo meramente un sueño. Y por eso yo siempre voy a estar agradecida con ustedes. Siempre trato de mejorar el contenido que les ofrezco. Más que nada, este video es pensado para compartir este sentimiento que tengo con ustedes, compartirles la alegría, mostrarles realmente el abril que está agradecida con ustedes. No quiero que este video sea un video de mí llorando. Y bueno, no quiero hacer esta despedida muy sentimental. Quiero que sepan que estoy muy feliz, que me voy a esforzar aún más por ustedes. He visto comentarios donde me dicen que quieren ver los productos nuevos, que hay gente que ya ha mostrado los productos nuevos y que yo ya me atrasé. Sin embargo, lamentablemente en Yucatán recibimos los productos mucho después que todos los estados de la república. Sé que esa es una desventaja. Les pido paciencia, porque si yo pudiera tener los productos a tiempo o mucho antes, les prometo que se los mostraría. Yo siempre trato de tener en cuenta lo que ustedes requieren, las dudas que ustedes tienen, tratar de contestárselas. Sé que ustedes son pacientes, sé que me esperan a que saquen mi video. Y de verdad se los agradezco eso muchísimo. Va a haber mucho más contenido, tanto de productos como de cosas diversas acerca de Betterware. Como esto, ¿no? Y espero que me den su apoyo. Espero seguir haciendo contenido de su agrado. Les agradezco mucho. Ustedes son una familia increíble que ahora tengo. Y que voy a estar cuidando muchísimo. Les dejamos nuestras redes sociales por si gustan seguirnos en alguna de ellas. Recuerden que nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.